La fórmula es así, ¿no? ¿Y aquí qué letra va? Una T, ¿no? Enuncia es muy fácil Me estornudan encima Y me caen Tres bacterias Que se reproducen Por bipartición Cada hora Por bipartición Se duplica Tú no has visto las bacterias Cómo se reproducen Que hay una y de pronto Se parte por la mitad Y hay dos Y luego se estiran ya Y ya tiene dos La gente se tiene que reproducir así Tenía menos problemas De buscar novia Y novia Y cazar Me quiere reproducir ¿Eh? Que yo me parte en dos Claro Te parte en dos Y ya a la otra le sale Lo que le falta Y ya hay dos Ya te reproducí ¿Y ese es mi hijo o mi novia? Es tu hijo Es tu hijo Claro Es tu hijo Bueno Entonces la fórmula para esto Es la siguiente El número de bacterias Es el número de bacterias iniciales Que son tres las que te caen Por Se reproducen por bipartición Elevado al número de horas Solo tienes que hacer una tabla Vas a ver eso ¿Cuántas bacterias tienes al principio? Pues tienes Tres por dos elevado a cero Y dos elevado a cero es uno Tres por una Tres por principio te caen Tres bacterias Cuando ha pasado una hora Tienes Tres por dos elevado a uno Tres por dos seis Tienes seis bacterias Al principio la cosa No pasa nada Está bien Estás bien Tienes seis bacterias nada más A las dos horas Tres por dos al cuadrado Tres por cuatro Doce A las tres horas Tres por dos al cubo Tres por ocho Veinticuatro Que no pasa nada Tú fíjate que se va doblando ¿Vale? Cuarenta y ocho Noventa y seis Cada cosa me empieza a poner Seis Ciento noventa y dos A las siete horas Trescientos y cuatro A las doce horas Sería Tres por dos elevado a doce Doce mil doscientas O sentidoso bacterias A las veinticuatro horas El que no te va a poner Vamos a ver Que tú lo que tienes que hacer Es enterarte de las cosas Que no te lo van a poner Son cincuenta millones Trescientas treinta y una mil Seiscientas cuarenta y dos bacterias ¿Vale? O sea, claro Te pegan el resfriado Y a las veinticuatro horas Tienes un montón de bacterias en el cuerpo Entonces el cuerpo Tiene que empezar a Reaccionar Para echar todas esas bacterias fuera Y entonces cuando empiezas a estornudar Te duele la cabeza Y todas esas cosas Tu cuerpo reacciona Entonces ahora que estoy en el resfriado De que tú estamos De que cuando empiezas a estornudar A De que cuando empiezas a estornudar